Avanzamos con más informaciones en la emisión meridiana de la noticia. La ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Diva Guzmán, destacó el avance que ha tenido la paridad de género en la política dentro del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el que más del 50% está representado por las mujeres. El papel de la mujer dentro de la revolución ha sido gracias a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en el año 1999, la primera en utilizar el lenguaje inclusivo con perspectiva de género. Este es un congreso, el primer congreso con paridad política, con paridad de género, donde más del 50% de la delegación lo representan, lo representamos las mujeres. Estamos avanzando en revolución, las mujeres venezolanas lo asumimos así como un compromiso, porque además debemos decirlo, quien al menos a las muy jóvenes nos ha formado y nos ha hecho sentir que somos hacedoras de patria, nuestro eterno comandante Hugo Chávez Frías. Este martes se realizó el foro del papel de la mujer en la revolución bolivariana, celebrado en el Teatro Teresa Carreño, con la participación de seis panelistas nacionales e internacionales, quienes exaltaron que se debe trabajar en la diversidad sexual a través de la representación de la dirigencia nacional. Ya estamos trabajando y generando ideas para todas las esferas de la sociedad aquí en Venezuela. Y eso esperamos y sabemos que podremos ver en el próximo congreso del PSUV concretándose y siendo una realidad. Asimismo, sabemos y esperamos que estas voces que dijeron que la afrodescendencia, los pueblos indígenas, también tienen que estar representados en las esferas de toma de poder y de decisión. Recordó la visión feminista del comandante Hugo Chávez y sostuvo que las políticas públicas para proteger a las mujeres han sido ejemplo para otras naciones. El Banco de la Mujer, que sigue siendo único en el mundo, por ejemplo, es un esfuerzo histórico y es una línea histórica que dialoga con este nuevo momento del poder del capital, el capital financiero. Al fin, con ese ejemplo del capital financiero, podría nombrar muchos que, como dije, ojalá lo logremos sistematizar juntas más y más, las misiones pensadas en las mujeres, por ejemplo, también son otro modo de colocar desde el poder del Estado posibilidades para cambiar las relaciones de las mujeres. Destacaron la necesidad de atacar el machismo dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Me llama particularmente la preocupación que en algunos espacios revolucionarios y no revolucionarios se siga identificando el papel de la mujer, la niña y la adolescente en un reduccionismo con la familia. Hace rato las mujeres revolucionarias salimos de la familia a hacer revolución y de la calle no nos sacan. Por lo tanto, las políticas públicas dentro del partido y de la institucionalidad revolucionaria es para fortalecer el rol protagónico de las sujetas políticas, niñas, adolescentes y mujeres, porque eso es hacer revolución. Por su parte, la ministra del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, Gabriela Jiménez, expuso sobre el proyecto Mujeres en Red e informó que el 70% de la vigilancia genómica del COVID-19 lo hacen las mujeres. El 70% hoy de la red de vigilancia genómica para la pandemia lo hacen mujeres de Venezuela. Eso es un aporte. El 65% de la alianza científico-campesina que hoy sustituye importaciones por 400 millones de dólares solo en semilla de papa lo representan mujeres campesinas, mujeres científicas de saberes y una cosmovisión propia venezolana. El debate sobre la participación de las mujeres en la ciencia debe estar enfocada en dos grandes problemas que tenemos. El patrón de conocimiento impuesto. Cómo favorecer lo femenino en el sentipensar, en la interpretación, en la comunicación y en la socialización de los saberes. Durante el ciclo de ponencias hizo énfasis sobre las mujeres de red como una propuesta de organización para la complementariedad y formación permanente que habita en espacios que permitan descolonizar las formas del conocimiento y la producción. En Mi Ángel, la noticia.